Comiendo en Navidad del 2013, ahí lo tenemos a Mastro Chicho, una palabra, Don Chicho, para Morano Calabro. Nada más, ¿eso es todo? Es bueno. Acá está Nilda, mi señora. Feliz Navidad con el Mulanjane, al Escabelche. Y acá está Adriana, preparando. Chao, buen Natale, buen Anno. Y acá soy yo, Roberto. Chao, saludos a todos. Ahí está mamá. Saludos para Morano, mamá. Sí, saludos para todos. ¿Cuántos días nos veremos a través? Vengan cuando quieran, estamos todos aquí, todos los días, pero estamos. Es bueno. Chao, 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 chao.